Los propusimos como prioridad entregar a los ciudadanos los primeros resultados, cumplir con mis primeros compromisos y cumplir con la palabra. En eso radica la trascendencia de este acto. A 90 días de haber iniciado el gobierno, los resultados y logros obtenidos son importantes para nuestra ciudad. El informe que hoy rindo a los poblanos sobre el programa de 100 días de gobierno es un acto de congruencia política y honestidad gubernamental. Fueron en total 300 acciones que integraron el programa de 100 días. Estoy seguro que hemos iniciado por el camino correcto y que avanzamos con certeza hacia la ciudad de progreso. Son acciones que transformarán la vida de sus habitantes, porque como dice el gobernador Rafael Moreno Valle, lo mejor para Puebla está por venir. Muchas gracias. Que sin duda es un proyecto con una visión de largo plazo que por supuesto trasciende tanto la administración estatal como la administración municipal que encabeza. Sin embargo, tiene acciones concretas y medibles en el corto y en el mediano plazo. Me parece muy importante que este proyecto se basa en la coordinación, en el reconocimiento de que es necesario sumar los recursos de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad para construir un municipio más justo, más equitativo y con oportunidades para todos. Y en este sentido se ha visto desde el inicio de la administración de Tony Gally esa disposición de trabajar.